En una nueva demostración de que Rusia no renuncia a recuperar su grandeza militar, el país exhibió su modernizada flota de guerra en un gran desfile naval celebrado en San Petersburgo con motivo del Día de la Armada. Novísimos barcos como la fragata Almirante Makarov y otros completamente modernizados y rearmados como el submarino nuclear Dmitry Donskoy desfilaron por el río Neva desde el corazón de la antigua capital de los Ares hasta el Golfo de Finlandia. Unos 40 barcos de guerra de todas las clases y rangos participaron en el desfile, el primero que se celebra en San Petersburgo desde la desintegración de la Unión Soviética. El acto contó con la presencia del jefe del gobierno, Vladimir Putin, quien tras inspeccionar la flota a bordo de una lancha felicitó a los marineros y oficiales. El mandatario destacó además el papel de la Armada rusa en la lucha contra el terrorismo, en referencia a la participación de los barcos militares rusos en el conflicto sirio. De hecho, su país ha comenzado este año las obras para ampliar sus instalaciones en el puerto sirio de Tartus, que estará bajo su control durante los próximos 49 años en virtud de un convenio firmado entre Moscú y Damasco.